...españolas de la Facultad de Filósofía y Letras, de la Universidad Autónoma de León, el secretario académico de la Facultad de Filósofía y Letras, y también de proyectos editoriales en la misma facultad, por maestrativo completo de la Facultad de Filósofía y Letras de la Universidad. Es investigador de cine mexicano y culturas populares, miembro del Consejo Consultivo de la Cineteca de Móleo, y ahorita está también coordinando un proyecto de reformado en la cine, si no creo que la historia del cine, y promotor de lucha libre, con licencia expedida por la Comisión de Lucha Libre del Departamento de Belmonte. Bueno, pues, nos quedamos aquí con el maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues, buenas noches. Esta noche me puedo hablar de una novela que no me puedo quejar de una sugerí, de una novela a la que tengo mucho cariño, que es la difícil costumbre de esta recortación José María Pérez Gallo y de la cual no hablaba desde la noche que la presenté, me di cuenta que hace ya como 13 años, dentro de la ciudad y que lo detengo querido porque fue la intervención que lo permitió entrar en la parándula, en esta parándula de la figura de la genotana que era muy cerrada en los años 80, era un grupito y esos andaban en todos los nombres y ahora me toca a mí ser de la generación bien un poco honesto, así que tampoco puedo memoria mucho. Pero bueno, ¿por qué planteé la difícil costumbre estar lejos? Pues pensando en la temática que se lleva a trabajar en este periodo, que era la intervención literaria y la reconstrucción histórica, creo que es una de las novelas que mejor nos permite comprender ese sentido de lo que es la reconstrucción histórica a través de la literatura, que en cierto momento podría decir, de hecho ya lo dije hace dos semanas, es la invención histórica y la construcción literaria. La difícil costumbre estar lejos es una novela muy muy, muy compleja, muy pesada, que tuvo la virtud de aparecer en un momento en el que la literatura mexicana estaba presentando únicamente novelitas sencillas, novelitas fáciles, novelitas light, novelitas que llamaba la atención más que nada, no tanto por las historias que contaba, creo que lo que más llamaba la atención de las novelas en estos años 80, era que eran una especie de camas ultra light. Todos los autores estaban intentando demostrar cuál era la nueva posición sexual que podía aplicarse. Pero que en el fondo muchas de esas novelas se han olvidado ya. Algunas no se han olvidado porque ha funcionado muy bien todo el esquema de publicidad, en el esquema comercial, pero otras claramente han quedado en el olvido. Pienso, por ejemplo, en novelas que son compañeras de generación de la vida, difícil costumbre estar lejos. Pienso, por ejemplo, en Comogo con la chocolate de Laura Esquivel, o Abre que me la vida es más treta, que son, en mi opinión, novelas de una sola lectura, porque cuando uno lo leo la segunda vez se acaba, se derrumba. Y en la primera ocasión nos gusta mucho, algo pasa con esas novelas, creo que todo va a ser un libro una vez. Y en la segunda, los que se han animado no han pasado de la décima página, porque nos damos cuenta que hay novelas muy, muy tramposas, sumamente tramposas. Yo recuerdo que la décima de la vida me emocionó, me carcajeaba en cada página. Los personajes me parecían sensacionales, la reconstrucción histórica estaba haciendo de México, me parecía extraordinaria. Y entonces decidí leerla, estaba tan emocionado, que le dio un curso, y luego, bien rachado, que los otros me decían, es que, ni sintaxis tiende, no hay coherencia entre un párrafo y otro, y era la verdad. Es decir, Ángeles Mastretta apenas estaba empezando a escribir, y bueno, fue su noviciado. Esos problemas también los tiene La Difícil Costumbre Estar Lejos, es una primera novela José María Merez Galli. Pero, creo que hay una virtud de, en el caso de La Difícil Costumbre Estar Lejos, es una novela que ni se me dio ni la leyeron. Esto es lo más interesante. Desde el principio no. Pero, la verdad, no tuvo tantas, tantas reseñas como si lo estuvieran las otras. Y bueno, no solamente la he escribido Ángeles Mastretta, había toda una gran cantidad de escritores que estuvieron publicando, que tuvieron un aparato publicitario extraordinario. En ese sentido, José María Merez Galli estuvo más tranquilo. Lo atendieron, pero ciertas plumas nada más. Y, pues, creo que todo remarcaba, y remarcamos, ahí me estoy incluyendo, la difícil lectura que implicaba La Difícil Costumbre Estar Lejos. A José María Merez, lo que le molestaba en la portada, que dijo que le había hecho una portada horreta, muy cursi, y le dije, bueno, lo que pasa es que es el quiche. El quiche que tiene la novela en una buena parte de su estructura, que es la parte del romance de Ana Mirey y Claudia Martínez. Pero, en sí, es muy interesante porque en el momento en que está saliendo esta literatura laia, de la cual todavía padecemos una gran cantidad de libros cada mes, es decir, porque la literatura laia se publica por kilos, en ese momento de literatura fácil, de lenguaje cotidiano, que no era realmente una reescritura del lenguaje cotidiano, o una reconstrucción del lenguaje cotidiano, sino de una transcripción del lenguaje cotidiano, y ahí yo no encuentro algo literario hacia ese trabajo. Yo creo que el trabajo está en escribir un lenguaje que parece el lenguaje cotidiano, pero no en transcribir el lenguaje cotidiano. Entonces, en el momento en que salieron todo este tipo de textos, aparece una edición costumbre de estar viejos que está exigiendo a un lector activo. La literatura online no exige el lector activo, mientras más pasivo mejor, porque así vamos a dejarnos llevar por ese tipo de narración. En términos de edición costumbre de estar viejos, decía que es simple el lector activo porque tiene una estructura bastante complicada en espiral, y esta estructura en espiral nos hace ver toda una serie de narraciones o de relatos dentro de la historia que tienen como centro de atención a Julián Arbide, el protagonista, y que sí nos va a llevar por diferentes facetas de la historia de México, empezando por el final. Realmente, lo primero que leemos en la edición costumbre de estar viejos es la muerte de Rubén Arbide. Y esa muerte está ubicada en un momento histórico preciso, que es el mes de julio de 1852, cuando Enríquez se da cuenta que el bueno es Luis Cortines, que el presidente de la República será Luis Cortines, y que no tenía nada que hacer. Por ahí, organiza una manifestación en la Llega Central del Instituto Federal, esa manifestación es reprimida brutalmente, y ahí muere Julián Arbide. Entonces, esta anécdota nos da cuenta en una hoja, y a partir de ahí nos lanza al pasado a reconstruir la historia de Julián Arbide. Y la historia de la reconstrucción de Julián Arbide nos va a ser dada mediante un narrador omnisciente, que aparentemente conoce al revés del derecho de la vida de Julián Arbide, lo cual tampoco resulta ser cierto. ¿Por qué? Porque ese narrador, como no nos puede reestructurar toda la vida de Julián Arbide, de pronto nos deja frente al diario que estaba escribiendo con el Arbide, al diario ficción. Entonces, en esa línea del diario ficción, que se va a estar intercalando a lo largo de la novela, también nos vamos a encontrar con las cartas que Arbide escribía a Claudio Martínez, el amor de su vida. Entonces, ahí ya tenemos por lo menos cuatro formas diferentes de narrar, y el narrador omnisciente con el que habíamos empezado, se ha hecho un lado para dejarnos que el personaje o los personajes se estén presentando ante nosotros, directamente, y que nosotros lectores tratemos de reconstruir el golpecabezas que nos está dejando la difícil costumbre de estar lejos. Esto nos lleva también a enfrentar, siguiendo con las dificultades de la lectura de esta novela, nos lleva a enfrentar diferentes lenguajes. Entonces, hay un momento en que estamos escrito un lenguaje sumamente quiche, un homenaje a la cursilería, y esto se produce en las partes, en las cartas, perdón, de Julián y Claudia, porque son cartas de amor, al final de cuentas. Y hay que ser cursi, si no es cursi, no es amor. Digo, ¿de qué otra manera se puede justificar que tengamos que contratar un trinco a que lleve serenata? O sea, sí, tiene que haber considerado bien. Si no, se contratan lo que sea sinfónica. Bien, entonces, esa es quizá la única parte sencilla, porque luego nos vamos a enfrentar también a un trabajo que está realizando, que ahora vive dentro de la novela, protagonista de la novela, perdón, que es escribir la historia de las cruzadas. Y esta historia de las cruzadas tiene otra lectura. En el momento en que uno empieza a dar los caos entre las cartas de Julián, el día de la ficción, la historia de las cruzadas, la biografía de Julián, entonces empezamos a enterarnos de que algunos personajes existieron realmente. Y el Gordo Reyes, que aparece a lo largo de la novela, no es Alfonso Reyes. Y lo desacaliza un poco José Manuel Pérez Gallo. En la realidad, José Manuel Pérez Gallo es un admirador de Alfonso Reyes, pero la novela lo está desacalizando. Pero se permite introducir otro recurso literario, que es la estilización. Y en las partes en las que Alfonso Reyes está escribiendo algunos textos, José Manuel Pérez Gallo está escribiendo como si fuese la escritura de Alfonso Reyes. Entonces, ahí es donde uno empieza a reconocer que este sociólogo metido a novelista, que es José Manuel Pérez Gallo, realmente tiene un interesante, un intenso, intensivo ejercicio de la escritura literaria. Ya por este momento, que empiezan a reconocerse personajes que existieron realmente, ya hemos identificado que los hechos iniciales suceden en un acto que se llevó a cabo la realidad, que está en la construcción históricamente, como fue la manifestación en la novela central. Cuando vemos a Alfonso Reyes, cuando nos encontramos con citas de Schopenhauer en Rodentier, que nos fuimos a buscar los libros, porque nos da hasta la ficha bibliográfica, pero los talos dignos no existieron. Entonces, ahí es donde decimos que todo es trabajo del narrador, todo es trabajo del escritor. Pero nos queda un poco la duda de si Julián Arvile existió o no existió, puesto que se nos está mostrando a este personaje veracruzano, que llega a la capital, que participa dentro del Servicio Exterior Mexicano, que es el Consul en Alemania. En el momento en que está en Alemania, toda la época de la República de Denver, nos está reconstruyendo también hechos históricos de Alemania. Es decir, el ascenso del nacionalsocialismo, o sea, del nazismo, y cómo los únicos que no estaban viendo ese ascenso eran los encargados de la caja mexicana. José María Pérez Galli señaló una anécdota a partir de la cual escribió la novela también, que el interés por escribir esta novela le surgió cuando él, como miembro de la embajada mexicana en Alemania, recibió el encargo de vender un terreno mexicano, que es donde había estado la embajada mexicana en los años 30. Y a partir de ese momento empieza a revisar los archivos, a darse cuenta de qué manera realmente los de la embajada mexicana no se daban cuenta de que estaba en el ascenso del nacionalsocialismo, o sea, lo tenían enfrente, pero no veían nada. Entonces, él empezó a crear la figura de Bernard Bili, imaginando a un cónsul que estaba en la comunidad, pero al mismo tiempo imaginando a un cónsul mexicano. Y al ser cónsul mexicano es inserto dentro de la política mexicana. Una vez instalado con este personaje es como nos puede recrear o reinventar esta historia. Entonces, al estar pensando en esta historia, nosotros encontramos un Julián Bili mitómano, mitómano en el grado sumo. Este carácter de mitómano que padece Julián Bili, es también una de las posturas de José María Pérez Galle frente a la escritura. El escritor es un mitómano. Y al ser un mitómano es un mentiroso. Entonces, lo que nos cuenta el escritor son mentiras. O sea, no existe el realismo dentro de la novela. Sin embargo, en los momentos de crisis es la única verdad existente. Es justo en los momentos de crisis cuando uno se enfrenta nuevamente a esos mitos, a esas mentiras que nos ha creado el escritor y advertimos que realmente allí estaba la verdad. Entonces, en ese sentido, me parece importantísimo rescatar este trabajo que ha realizado José María Pérez Galle. Y estoy insistiendo en el Galle porque cuando lo presenté, les dije que he contado la anécdota, dos veces vi que José María Pérez Galle gave y terminé por quitarle la madre. Por lo menos, no puedo hablar, pero ahora sí ya lo puedo decir, por eso estoy presumiendo de que ya me sale tranquilo José María Pérez Galle. Y es decir que hemos de rescatar esta labor. ¿Por qué? Porque si el nuevo sociólogo se introduce en la creación literaria, en la novela completamente, y a partir de la novela está haciendo todo un trabajo de análisis histórico, sociológico, antropológico de México. Entonces, el protagonista real es México. México visto en dos perspectivas, la realidad en México y la realidad de México desde Alemania. Esas son las dos perspectivas desde las cuales lo está viendo. Pero más interesante, me parece, que esté haciendo esta revisión del México de los años 30 a los años 50, y que cuando nosotros estamos leyendo la novela, nos estamos enfrentando a México de los años 80, cuando seré yo, y ahora sirviendo a nuestro México actual. Eso es lo que me permite retomar las ideas que manejaba la novela anterior, si es que me hace alguna. E insistir que cuando uno se acerca a la novela, cometemos un error cuando pensamos que la novela es una edición. Y tengo que insistir en esto. La novela, o el novelista, lo que está haciendo es trabajar una historia, trabajar un relato, trabajar una anécdota, trabajar el lenguaje. Lo que nos está dando realmente es una visión muy aguda, muy ácida en ocasiones de nuestra realidad. Y que la diferencia que existe entre el escritor o el literato y el historiador, es solamente un problema de conciencia. Si el escritor está consciente que está dando su visión de los años 30, el historiador piensa que esa es la verdad absoluta. El lector de literatura está consciente que esa es la visión de Pulano, le está dando de la realidad. Y el lector de historia cree que está leyendo la verdad absoluta. Y no tiene conciencia de que el escritor también le está dando una sola visión, la suya. Entonces, desde esta línea uno entiende por qué aparecen novelas con una de mis costumbres tan viejos, como mayor redacción de la historia del Camino, que no me gusta, por cierto. Como ver en el paraíso de Carlos Montemayor, ¿por qué no dijiste todo? Es decir, una gran cantidad de novelas que realmente se están nutriendo de hechos históricos reales de nuestro país. Y que nos están trabajando, les están dando ese toque de ficción en el sentido de trabajo, de volteo, de material, tanto lenguaje, lingüístico como temático, para que nosotros lectores entremos a esa realidad. Es decir, la realidad que ellos nos están mostrando es una realidad en la que nos van a llevar de la mano. Es decir, es una realidad en la que nos van a enfrentar y que nosotros tenemos que tratar de comprender o de reestructurar. De hecho, La Difícil Costumbre de Estar Lejos es una novela que debemos reestructurar. José Manuel Pérez Gáez decía que él hubiese deseado que llevara por título La Pérdida del Reino, a partir de un poema de Rubén Darío. Pero, por desgracia, La Pérdida del Reino es el título de una novela argentina. Entonces, ya no puedo usar ese nombre. La Difícil Costumbre de Estar Lejos yo creo que es un título bastante justificado. ¿Por qué? Pues porque nos está dando realmente no una relación de espacio, sino una relación con la realidad. Cuando uno salía a atar estos cabos, nos enfrentamos de pronto con frases bastante, bastante pesadas, que no están dichas al azar, sino que son precisamente las que nos hacen traer toda la anécdota de la novela a nuestra realidad. Voy a referir dos que me parecen fundamentales. La primera, la política es una puta que castra y que se cargó a la derecha. Creo que esta es una de las más matapinales, que pues tampoco tienen que identificarse. Más como la tía, la realidad, los periódicos, ver la televisión, escuchar el radio, todas las intervenciones de los políticos, y las políticas también, para darnos cuenta realmente cómo se va castrando. Y Julián Arbide es el mejor ejemplo de ello. Julián Arbide es un político, se enamora de la política, pero termina sin punto a nadie. Una vez que está en Alemania, una vez que se enfrenta a todo el sistema, no le queda más que padecer los tratamientos psicoanalíticos, pero no los tratamientos psicoanalíticos según la línea de Freud, sino los especiales, los que serían la línea de Hitler. Sabemos que existe todo un tratamiento psicoanalítico nazi. Ese es el que padeció Julián Arbide. ¿Y cuál era su problema? Su problema es haberse enfrentado desde siempre a tres personajes. Por lo tanto, Julián Arbide es Calles, Nomadito Antirrubio y Estevito Cortesquí. Claro, no eso es Julián Arbide de la novela, porque no existió la realidad de Julián Arbide. Es un personaje inventado por José María Pérez Gallo. Pero, cuando uno empieza a ver todos los ángulos en los cuales se está moviendo Julián Arbide, nos damos cuenta que es una gran cantidad de políticos mexicanos los que están siendo trabajados a partir del carácter Julián Arbide. Y, en ese sentido, es como el personaje, perdón, nosotros lectores estamos viendo este personaje en todas las facetas de su vida, su faceta política, su faceta partidista, su faceta cotidiana, coloquial y sus frustraciones. Finalmente, Julián Arbide no deja de ser más que un frustrado. Una vez que termina su encargo como diplomático, no le queda más remedio que regresar a México y regresar a Veracruz. Y en Veracruz, su pueblo natal, pues es reunirse una vez con sus padres y convertirse en editorialista de un oscuro periódico veracruzano. La historia que hemos visto muchísimas veces, pues ya no vengo de nuestro país, en nuestra comunidad, ¿no? Y no pregunten nombres, que todos ustedes lo saben, ¿no? Así que no tenemos que referir nombres, porque si no, no acabamos, ¿no? Pero otra frase fundamental dentro de la novela, y que viene a emparentar esta novela con toda una tradición de novela de la Revolución Mexicana, es la frase en la que dice que realmente solo existen dos tipos de mexicanos. Si bien estoy joven, ya no lo dije en primera versión en el plural, la de T, en tercera, en los mexicanos, ellos aquí en este momento, en esta frase no son mexicanos. Solo hay dos tipos de mexicanos. Los que le dan el curva a los de arriba, y los que le dan por el curva a los de abajo. Y bueno, yo quisiera saber si hay alguien que no está de acuerdo con esa frase, que no es otra más que la referencia a la misma que hizo Cáceres Manuel de Artemio Cruz, sobre dos tipos de mexicanos. Los que chingan es que se dejan chingar. Y no hay otra. No sé si iba a preguntar algo. No me gustan las maldiciones. No son maldiciones. Son simples y sencillamente palabras. Las maldiciones, creo que existen los malos pensamientos, no las maldiciones. Las maldiciones tienen una intención resultante. El uso de las palabras en ciertos esquemas, en ciertos medios, tiene una función, en este caso, una función de ejemplificación. O sea, solo son maldiciones cuando se están daddiciendo con el sentido objetivo del insulto hacia la persona a la que se le dice. En otro contexto son otra cosa. Porque puede ser tan maldición estas que se están mencionando como alguien a quien le dicen, por ejemplo, imbécil, y se lo dicen directamente. O bruto. O cualquier otra. O insípido. O sea, cualquier palabra la podemos convertir en maldición dependiendo del tono y la intención con la que se está diciendo. Fuera de ese contexto, las palabras son palabras siempre y sencillamente. O sea, yo creo que la mayor maldición que dijo mi madre, y ya cuando nos decía eso, nos poníamos prácticamente a llorar, porque era la más grande que ella se aventaba, y era huevo indecente. Lepe indecente. Ya cuando mi madre decía lepe indecente, era como si nos aventara todas las del diccionario en la Che, en la B, en la C, en la M, en todas. ¿Y quién va a pensar que es eso? Realmente una maldición. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando se nos está planteando una revisión crítica, o sea, como lo está haciendo José María Teres de ahí, que, ay, no sé si me salió el aire. Como lo está haciendo aquí, está haciendo una revisión de lo que es el carácter del mexicano. No hay de otra. ¿Por qué? ¿Por qué así es? Ni modo. Es decir, es... En otras palabras, podría haber dicho sobre los tipos de mexicanos. Los barbeos, los que han barbeado y los que les barbeado. ¿Pero qué fuerza tiene? ¿Quién le va a hacer caso a esa frase? Nadie, absolutamente nadie. Cuando se intenta tomar conciencia, pues lo tiene que decir de esa manera. Y en ese sentido, pues yo creo que tiene absolutamente toda la razón. ¿Por qué? Pues porque nos estábamos enfrentando realmente en los ochenta. Creo que nos estábamos enfrentando a una nueva realidad mexicana. La novela se publica en 1985. Y se da a conocer, y al respecto de la gente, en el ochenta y seis. Es el principio de la debatia del sistema. De la una de las tantas debatias del sistema. Es el momento en el cual se están desarticulando muchísimos elementos dentro del sistema. Y empiezan a articularse otros más. Ha aparecido dentro de todos los planos políticos, dentro de todos los planos públicos e intelectuales, una nueva generación. Y está sometida la crítica en ese momento. Quizá la crítica más feroz que puede existir. Que es la generación del sesenta y ocho. Nos empezamos a sorprender porque Gilberto Guevara Niembra ya está metido en la sed. Porque Cabeza de Vaca está metido en Chapingo. Porque el búho anda metido asesorando a la Procuraduría. Es decir, como que no entendemos lo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo, empieza a estar toda esta serie de enfrentamientos con la realidad mexicana. Que termina en, les guste o no, a mí sí me gusta decirlo. Que termina en el triunfo de Góteno Cárdenas para la presidencia de la República. Que también les guste o no a los demás Góteno Cárdenas en el 488. Entonces, todo eso se está gestando cuando surge la edad y se costumbra estar lejos. Entonces, en el momento en que esto se está atando, nosotros tenemos que voltear la vista. Y al voltear la vista, encontramos y revaloramos toda una línea narrativa, toda una línea literaria. Que se había manejado, que se había manipulado, que se había mostrado como aquella que cantaba las grandes gestas del sistema mexicano. Que era la novela de la Revolución mexicana. Y al voltear la vista, o como diría Cristina Saralegui, al voltear la vista para atrás. En ese momento, encontramos joyas literarias que no habían recibido la atención debida. Y que realmente nos estaban llamando la atención desde los años 30, en que este sistema no iba a ser fundado. Y entonces, así hermanamos directamente la difícil costumbre de estar lejos. Es una cadena que he hecho yo abierto, ¿no? Yo siempre me responsabilizo de lo que hago. Y esta cadena nos hace ver cómo la novela de la Revolución mexicana nos había dado ya una gran cantidad de antihéroes como ese de la Edad Rive. Porque una Edad Rive no es un R para nada. Es un antihéroe. En cuanto a que es un sujeto cotidiano, que no va a mostrar ningún elemento grandilocuente, sino que por el contrario, nos va a llevar de la mano por una realidad simple en la que tenemos que enfrentarnos. Y es lo que encontramos, el primer importante que había otros, en mi opinión, será Marcos Reyes. Junto con Alvaro Bacero, en esa hermosísima novela, lo que yo siempre le estoy echando flores, que es Se Lleva el Cañón para Bacinta, de la Padre de Caminos. Tenemos ya, se vea que se lleva el Cañón para Bacinta, la estructura espiral que ya tiene la edad Rive sin los tres tablicos. Es decir, una estructura que nos está insistiendo, México, establece un ciclo dentro de su sistema y no lo cierra, porque cuando lo va a cerrar, aparece otro, y ya lo va a cerrar, y aparece otro, y luego aparece otro. Entonces ahí va, y va, y va, y jamás se va a cerrar. De la misma manera que ya habíamos visto en 1936 esa misma estructura en otra novela que también nos estaba diciendo el sistema de la Revolución Mexicana no funcionó, el recetado no de Mauricio Magdaleno. Y que Mauricio Magdaleno se va hacia las comunidades indígenas, y desde ahí nos está señalando, o sea, esto que se estaba presidiendo del indigenismo, pues no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo realmente de indigencia. Es decir, tuvimos que esperar al primero de enero con Marcos para pensar realmente que no se había atendido el problema del indígena, nada más se habían creado los aparatos burocráticos. Para atender al indígena. Seguimos volteando hacia la vuelta de la Revolución Mexicana, y encontramos otra novela con esta estructura, o con esa descronologización, que obliga al lector a construirlo, y en una vez que lo construye le hace cuenta que no estaba hablando de hoy, sino que estaba hablando de otra época que es al filo del agua de los cintiaños. O sea, porque el filo del agua también nos rompe todos los esquemas narrativos. Nos dan un prólogo, un hermosísimo prólogo, que también siempre he hecho en flores, que es el acto preparatorio, donde ahí nos está realmente anunciando todo el contenido de la novela. Y una vez pasado ese prólogo, nosotros empezamos a ver el México de hoy, y al final nos damos cuenta que nos estaba hablando del México de 1910, que termina el mes de noviembre de 1910. Estaba hablando de otra época, totalmente pasada, anterior a la Revolución Mexicana. Entonces, aquí, con José María Pérez Caio, pues creo que como sociólogo y alumno de la Escuela de Frankfurt, más atributos académicos que tiene, pues estaba dando una revisión de México que quizás en un tratado sociológico se habían quedado solo los sociólogos, pero que la novela permitía abrirlo hacia otro tipo de lector que iba a reflexionar en que ahí estaba la humanidad de México y que no era otra. Bueno, yo no sé hasta qué punto esto les parezca, sin desestructuraciones mías, pero a veces esa es mi lectura. Es decir, ¿por qué? Porque de esta manera nosotros estamos, lo podemos comparar con una novela como Arrancame la Vida, que también está ubicada en un contexto histórico. En Arrancame la Vida estamos viendo toda la época de Maxilino a Vida Camacho. Pero, y bueno, también nos narra la aparición de la Crom, la CTM, todo el sindicalismo, pero ella resulta prioritaria la relación de la protagonista con su pendrive. Y terminamos de la novela y nos quedamos con la novela rosa. Y el contexto histórico en el cual está ubicado solo queda con una curiosidad. Es decir, no nos provoca ese enfrentamiento con la realidad, porque además nos llevó de la mano. Y el narrador, Vicente, requiere de un excelente, excelentísimo narrador para que pueda realmente atrapar al lector, no llevándolo solo de la mano, sino enfrentarlo a la realidad. Hay pocos narradores de ese calibre actualmente. Y aunque no soy un garcía maquiano de primera, pero creo que uno de los últimos fue la violencia de Márquez, que sí tiene la suficiente capacidad para envolvernos en su discurso, llevándose la mano y de repente enfrentarnos a una realidad. Bien, esto no podría suceder en los eventos años, como en el caso de Irán a Correna Vida. Y sé que le da mucho gusto a Irán a Correna Vida, a lo mejor ustedes también. Yo también padecíos subyugantes de esa novela en la primera lectura. Bien, entonces la idea, la intención de Pérez Gallo es destruir por completo el carácter lineal de la novela. Que en ningún momento el lector se deje atrapar por lo emotivo, por ejemplo, en la relación de Julián con Claudia. Y lo hace a tal grado destacar este hecho que, a final de cuentas, nos queda la duda de si la verdad de Claudia existió o no existió. ¿Por qué? Porque usa el esquema, es decir, de las cartas que Julián describe Claudia, pero nunca las respuestas de Claudia. Y, pues bueno, ahí pasa, pues pasa como con las cartas de Kafka a Felicia. A lo mejor no existió nunca Felicia. Y si no existió, pues ¿qué importa? Lo que importa es el trabajo de Kafka. Y las cartas que escribió, esas sí las tenemos. O como sucede también con el verde de Goethe. Que no tenemos las respuestas, tenemos solamente las cartas de ella. Pero no nos importa ella, nos importa el trabajo que quiere. Así sucede con Julián. Nos hace crear esta historia de amor entre Julián y Claudia. Y finalmente, Claudia puede ser que no haya existido. Porque además es una Claudia de Caliente al principio y al final no la rato. Entonces nos lo trabaja la iglesia. Esas son pequeñas tretas que José María Pérez ahí está usando, ahí su hermano escritor está usando, para que nos metamos realmente al texto. Para que nos metamos. Y ahí un texto, les estoy diciendo, no en sentido de escrito, simplemente. Sino en sentido de tejido. Para que nos metamos a ese tejido, a esa textualidad que es la novela y que es México. El México que nos está agarrando. En esta línea, tenemos que entender que el texto, que todo texto es cultural. Y que la novela nos está ofreciendo precisamente esa cultura. Nos está integrando la cultura del político mexicano. Y detrás de él, está el pueblo mexicano, a través de su ausencia. Eso hay que destacar. Yo, si lees la novela y no encuentro en el pueblo, enseguida donde está, en la ausencia. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, los actos del político mexicano les hemos dado la suficiente autonomía como para que ellos decidan lo que se les pega a la gana. Y nosotros ya no más hemos hecho ganos. A fin de cuentas, son nuestros representantes. Y que nunca volvimos a verlos de una vez que terminó la campaña. Entonces, esa es la parte del tejido cultural que me interesa resaltar. El pueblo mexicano está presente en toda la novela. Pero porque está ausente. En ese sentido, se destaca su presencia. ¿Qué otras ideas nos está señalando? La historia, a final de cuentas, que nos estamos diciendo, es que nuestra historia es una construcción. La línea que ya les había manifestado en mi participación anterior y que, realmente, es la que yo más prefiero. Hemos crecido en un sistema que se encontraba una revolución permanente, una revolución institucional. Nunca en la historia de la humanidad había existido una revolución institucional, porque sabemos que siempre que una revolución se institucionaliza, en ese momento deja de ser revolución. Porque, si algo caracteriza las revoluciones, es precisamente, no sé si es institucionalidad. Pero nosotros vivimos en una revolución permanente. Es decir, hace 75 años que estábamos construyendo la revolución. Pero alcanzó a ir creando, a ir gestando, todas las movimientos desde los cuales nosotros íbamos a creer en esa revolución. Y creímos. Y algunos siguen creyendo. Otros más escépticos dejamos de creer hace mucho. Entonces, lo que necesita desde ahí es, ¿dónde está la revolución? Necesitamos una nueva revolución. Entonces, ahí la novela ya no se queda sola. La novela, tenemos que retomarla en función de Carlos Fuentes, que ya no lo había dicho, en la muerte de Pedro Cruz. O sea, ¿qué es la novela de Pedro Cruz? Sino la historia, a la inversa, de la revolución mexicana. ¿Cuándo desea generar corrupto, que es a Pedro Cruz? Y que no por corrupto... Tanto que me volví de alguien que dijo acepta y ya no era así corrupto. No por corrupto lo vamos a criticar, sino sencillamente así son. Así son todos, ¿no? Bueno. También lo vamos a arruinar con la región más transparente, con el fresco que hace del ácido en la región más transparente. Pero para que a través de cada uno de los elementos de ese mural, que es la novela de Fuentes, nosotros podemos reconstruir la historia. Porque recordemos que la canción más transparente, gracias a su último capítulo, es un mural. Es semejante a los murales de Siqueiros, los murales de Tibera, de Tamaño, de Dos, todos los demás. En donde está todo conglomerado y por eso al final nos está enumerando a todos los personajes, todos los hechos. Con esto también está armándose José María Pérez Gallo. ¿Con quién más lo vamos a armar? Sé que les va a parecer excesivo todo este tipo de relaciones, pero es que creo que no está sola la novela. Está retomando también todos esos gritos que nos habían dado ya. Por ejemplo, Fernando del Paso en José Trigo, por ejemplo. José Trigo con ese personaje que ha ido en busca de su identidad. Con José Revueltas, en el sentido de que tampoco él había creído en una revolución. Y que él sí fue bastante, bastante crítico con el sistema en todas y absolutamente en todas sus actividades. Con todos ellos, José María Pérez Gallo está trabajando. Con todos ellos, está tratando de que la novela se retome una postura crítica. Y que se aleje de la superficialidad que ya estaba caracterizando en los años 80. Porque, si tratamos de recordar novelas que se han escrito por ahí, yo creo que están ya en el CM2. Podríamos recordar, qué sé yo, una novela que parecía interesante. Y creo que también ya se hizo vieja. A lo mejor aquí hay partidarios del gran camino. Pero creo que Morir en el Golfo, que es la de la época, como que ya se hizo vieja. Bueno, después de, ¿cuánto hace 13 años? Hace 13 años uno dice, esto fue escrito hace mucho tiempo. La Guerra del Gallo y el Arcamín también parece que se ha escrito hace mucho tiempo. Porque falta precisamente esa parte en la que el escritor está enfrentando al lector con la realidad. Se queda un poco más en la descripción. Pero desde ahí no describe. Mañosamente yo me pregunté si era incapacidad escriturística como narrador primer hizo. O porque así lo había intentado. Tomó una pose y me dijo, pues no me arriesgo por incapacidad escriturística. Pero, obviamente lo estaba diciendo por modestia. Creo que su línea era precisamente, nada de la realidad para que se rompa la historia y se pueda enfrentar la espiralidad. Y se puede enfrentar a México. Y que nosotros, mexicanos, pudiésemos tú. Entonces aquí la novela, sin mucha deberadía, se convierte realmente en prácticamente un arma política. Sin estar participando en ninguna línea concreta. Arma política en el sentido masculino. En el sentido de que yo, lector, estoy enfrentándome a mi vida social, a mi vida cotidiana, a mi vida nacional. En ese sentido, es como estoy hablando de arma política, sin ampliación a ninguna ideografía. Que claro que la tiene. Aunque, bueno, también participó, fue miembro del grupo Nexos y todas esas cosas también. En una época en la que huelas de aquí, huelas de allá. Y terminó siendo el director de Canal 22 de Televisión Metropolitana. Es, a ver, el director de este canal. Que ahí sí ha hecho bastantes dos. Y que parece que ya nos va a llegar aquí. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque ellos no podrán estar acá en el 28. Bien, sí es que el número se estuvo abierto. Entonces, ¿qué otras cosas nos va a ofrecer esta novela? Dejo para este momento la referencia a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes termina siendo un personaje extraño en la novela con las pocas reflexiones que nos da el gordo Reyes. Entonces, podemos descubrir que el escritor, Pérez Gallo, conoce profundamente la obra de Alfonso Reyes. Y bueno, aparece también cuando se están preparando todos los festejos para conmemorar el centenario de Alfonso Reyes. Sabemos que nos encanta festejar en todo lo que se pueda Alfonso Reyes aquí en Monterrey. Alfonso Reyes ya tenemos que prepararnos porque ya se acerca el mes de mayo. Y en el mes de mayo en Monterrey no existe ninguna persona que no haya vido a Alfonso Reyes. Nada más cuidado con las declaraciones. No vayamos a hacer lo que hizo un diputado. Que dijo que Alfonso Reyes era un extraordinario, es el mejor poeta de todos los que habían existido. Porque refleja a Monterrey en todos sus poemas. Así, la mejor muestra es en ese hermoso poema que escribió que es Monterrey Cristiana. Bonita morada del Valle de Renací, si no estás enamorada de mi morate de mí. Y dije, híjole, eso es la glosa de mi tierra. Cierto que lo tiene Alfonso Reyes, pero justo eso no lo escribió Alfonso Reyes. Es una canción tradicional española que Alfonso la toma y en cada estrofa va glosando un verso. Pero bueno, eso es lo que le pareció al diputado. Al mismo diputado, pues, el mismo diputado que dijo, que bueno que mi hijo ya tiene su premio Nobel. Porque Octavio Paz es un gran poeta y en su libro de poesía, La balita de la soledad, dice, no habrá ni lo. Todavía anda sin circulación este diputado. Entonces, Alfonso Reyes aquí, viene a hacer algo así como el escritor que Julián Arvile quiso decir. Eso es, Alfonso Reyes le está haciendo, realmente le está haciendo todo un homenaje a Alfonso Reyes. Aunque creo que el mejor homenaje se lo está haciendo realmente a Cervantes. O se podría decir, se lo está haciendo a Cervantes. ¿Por qué? Porque la novena cierra con una frase de Cervantes, hermosísima frase de Pina del Quijote, que dice, ya en los nidos de antaño no hay pájaros. Esa es la frase que define el personaje. En el Quijote recordaremos que será al final cuando Sancho se acerca al Quijote y le pide que continúen sus luchas. Y el Quijote ya en los nidos de antaño no hay pájaros de hogar. O sea, el Quijote ya está, la pasó, ya no tiene sentido. Pero Sancho es el que ya en el liberalismo. En este caso, el uso que le está dando Pérez Galli, está en función de que Juliana Ruiz, cuando alguna vez se regresa, ya no puede continuar tanto en el trabajo político de la política mexicana. Ha quedado excluido. Ha pasado a ser uno de los hijos de limbo. Y entonces, ¿cómo va a continuar el trabajo político si él estuvo en dos nidos de antaño? Sí. Pero ya no está realmente la efervescencia que él había vivido en su momento. Esa frase con la que está cerrando la novela, hace que la novela se convierta en un pesimismo absoluto. De tal forma que uno tarda realmente en levantar cabeza después de haber leído La Difícil de Estar Lejos. Pero lo interesante es que cuando uno termina de leer La Difícil de Estar Lejos, realmente uno queda preparado para empezar a leerla. ¿Por qué? Porque uno ya se ha dado cuenta de que esa novela me quiere contar muchísimas cosas más. que Julián Armin debe ser un pretexto para hacer esa revisión de la política mexicana. Para entender por qué me estaba hablando de las cruzadas. Y cómo las cruzadas las va a trasladar, puesto que instaura directamente lo que fue la conquista española como la última gran cruzada, o la quinta cruzada oficial. Para trasladarnos a cada uno de los trabajos que ha realizado nuestro sistema. Que son cruzadas, en final de cuentas. Para centrar un poco qué pasó durante la Guerra Tristera. Para centrar un poco todo el trabajo desarrollado para hablar de esa revolución institucionalizada. y que culmina con la creación del Partido Nacional Revolucionario. Entonces, esa es una de las historias en las que uno se prepara ya para la segunda lectura. Como se prepara también para revisar esa relación de Julián y Claudia, que no era una simple relación amorosa. No era tanto que Julián quisiese a esa mujer, a esa fláker. Eso lo ubica en los años 20-30. Sino que es la parte en la cual nos va a hablar de toda la febronidad que rodea precisamente este medio, que es el medio político. ¿Por qué? Porque sabemos que la política mexicana es calífero. El muy defensor de todos los derechos. Pero una vez que ya tienen el primer puesto, ya no pueden ir a comer al Benavides. Tienen que ser del Caguay sin cocer y la guacamaya para arriba. Ese es el esquema, precisamente, que nos está. Todas esas relaciones de Julián y Claudia. También nos permite, ahí, sacando los hilos para revisar un poco el México de la época de Plutarpolias Calles. De Plutarpolias Calles a Emilio Montesier. Con un, este... No puedo decir pasajual porque ahí siempre se llama un palito autisubio. Y además, todo el mundo lo conoció así. Y que, precisamente, lo está haciendo en ese sentido, este, en sentido un poco de pitorreo, porque lo que va a resaltar con esa degradación a autisubio es precisamente la fuerza que tenía Plutarpolias Calles. O sea, de otra manera, no podría resaltarlo porque lo está elegido de igual a igual. Plutarco, presidente, Pascual, presidente, Emilio Montesier, presidente, no. El nuevo novela tiene que remarcar que hubo un momento en que Plutarpo era el único. Entonces, todas las novelas las amarramos al final o intentamos amarrarlas al final y nos damos cuenta que tenemos que empezar a leer la novela. Y, por eso, es una novela, confieso, de muy, muy difícil lectura en primera instancia, pero una vez que uno lo despedido, uno ya se puede ir tranquilamente por esas páginas de... No diría de invención literaria y de construcción histórica, sino de construcción literaria e invención histórica. Muchas gracias. Aplausos. 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 Y muy rincónico, dice que hay otra pregunta. Ella me conoce aquí. Empiezo a hablarle para hallarme las cosas. ¿Hay otras de las películas antes? ¿Puedo decir que hay otra? Sí, este, sería un poco así. Aplausos. Aplausos. Es decir, que ya cuando va a cerrar la historia, la anécdota, que aparece otra, que la continúa... ¿Cierto? Le voy a referir con la novela El Rascendor, con la parte, para el fondo, y estoy con el Rascendor porque es la que me funciona más en este momento. Pero haciendo una cronología de esa historia. Es decir, existió un pueblo que se convierte en la gran cultura indígena, pensemos en los antihuacanos, que son la gran cultura, y ya van a cerrarse esa gran cultura, hasta va a ser su empodio, cuando llegan los estecas. Los aplastan. Pero se encadena de tal manera que no se cierra el círculo, sino que empiezan los estecas, que son la gran cultura, y ya se va a cerrar esta gran imperio, y llegan los españoles, y los aplastan. Pero, como se continúa la conversión religiosa, entonces, ahí va a continuar otro gran ciclo, que es la Colombia, pero llega la independencia, y lo aplastan. Y luego, ya está la independencia, todos los instrumentos han triunfado, pero lo que se establece es el gobierno del imperio, que es otro círculo, que no se cierra, porque llega la república. Y ya se va a cerrar la república, pero llega la reforma, que se transforma totalmente. Pero llega el imperio, otra vez, la reforma, Porfirio Díaz, la revolución, y en la revolución, Madero se instala, luego el treno Huerta, que es otra historia, pero luego, otra vez los revolucionarios, el grupo Sonora, el grupo Huila, el grupo Sonora, y luego el reparto Gidal, el cardenismo, Ávila Camacho, que es otra cosa. Entonces, aquí vemos que cada sexenio, no, en lugar de cerrarlo, se me acabó la tinta. Es un boicón. Ya cuando se va a cerrar, hay algo que lo impide, y empieza otro ciclo. De tal manera que nunca podemos decir que llegó a su fin. Es decir, tuvimos, qué sé yo, el proyecto de, cómo se dice, del INDI, del INDI, con Eva Sama, con el nombre de Mateos. Pero llega, Badu, que ya es Borja, en esa casa, y es otra línea. Y luego llega, este es uno, y es otra. Y luego se transforma en LIF, y luego se transforma en esto, y entonces, nunca llega a estabilizarse. Entonces, por eso, de alguna manera, nosotros tenemos una pérdida histórica grande. Pero esa es la información, es lo que va haciendo la historia, ¿no? Sí. La historia, lo va haciendo naturalmente, pero aquí se va haciendo artificialmente. Por eso se remarca esa fase de la espiral. ¿Por qué? Porque quieren ver, tengo que programar una más. Pues sí, pero el día que se cerrara, ¿qué pasaría? El día que se cerrara, se podría empezar a construir la siguiente parte. Es decir, podríamos establecer la pirámide, otra vez, pero nunca alcanzamos a hacer el primer bloque. Entonces, nos van quedando, este, eh, secuencias. Secuencias incompletas. Entonces, no podemos hacer el segundo piso, porque nunca acabamos el primero. Exacto. Es, es como si, pensáramos en un edificio, le ponemos aquí un cuarto, pero otro le pone acá, y otro por acá, y llega un momento en el que no dice, ¿cómo va a quedar? Y que ese momento va a ser, ¿y dónde van a quedar, va a quedar el baño? Pues quién sabe. Entonces, a mover todo, y llega otro programa, y otro pegote, y otro pegote, y siempre se nos olvida una cosa. Bueno, ¿y ese fenómeno sucede únicamente en nuestro país? O, ¿es el...? Pues es el mal visible. Sí, porque hasta eso, exhibicionistas. ¿Por qué me van a pagar? Sí. Exhibicionistas, o por lo menos, este, sinceros, estamos conscientes de esto. Lo único que hacemos, nuestro único recurso, es buscar al primo, del amigo, del taxista, de la novia, del compadre, del funcionario, para que nos presten la tarjeta, y ponerlo en el coche, y que la gente transita no lo ponga. Y con eso, nosotros decimos, si lo conseguimos, el sistema está volviendo. Fuera de eso, no. ¿Qué importa que esté PRI, PAN, PRD, el que sea, no basta que me den una tarjeta, y que no me cobren las multas, y que me hagan descuento, en la tenencia. Con eso, ya, el que esté arriba, no te cuentas, todo va, todo va a ser igual. Bueno, la cabeza de la Hidra, Carlos Fuentes, también, nos entrena con la corrupción, ¿no? Sí, la cabeza de la Hidra, es una novela, que a mí me gusta mucho, yo no sé por qué, digo que no soy cuentista, si empiezo a hacer, lista de poemas, que me gustan, y me gustan mucho, la cabeza de la Hidra, que enfrenta muy bien, la corrupción, la película, no he podido decidirse. Claro, por un lado, porque estuvo la, dura ocho horas, se hizo, pensado también, en televisión, porque se firma, justo cuando está, con apoyo de Pemes, incluso, o sea, me parece que es especial, Pemes apoyó, también la producción, los actores eran, básicamente, el sindicato de actores independientes, esto fue en el 78, más o menos, ellos no podían hacer cine, entonces se firma, pensado también en televisión, o sea, hay quienes la han visto, pero, no, es bastante larga, este, y, bueno, trataron, se dice, trataron de respetar, en mucho sentido, la rueda, pero sí, nos está enfrentando, a una realidad, y sobre todo, desde la primera página, donde instalan sus personajes, censamos, y censamos, es un elemento, interesante, recurrente, dentro de, de, los políticos mexicanos, de, los extranjeros, y que, se le corta una, y sale, la eleva, de la unidad, ese, ese es el, el sentido, ese es el sentido, de la de los extranjeros, vemos como, pues que podría hacer el pobre, primariamente, nada, estar enfrentándose, a un sistema, totalitario, final de cuentas, nada más que, con un discurso bien establecido, de la democracia, ¿y qué es la democracia? yo siempre lo digo la democracia es la palabra la única palabra que responde a su nombre porque no hay palabra más democrática que la palabra democracia que significa a quien la puede manejar a su toque díganme si no es democrática la palabra democracia pues es la única cuyo significado responde realmente a la vida no a la aplicación de la política de la democracia entonces el señor este Pérez Gai ve a México desde Alemania empezó a reconstruir en Alemania, pero como mexicano pero en otro país ¿desde otro país? sí, porque él era miembro de la democracia mexicana en Alemania ¿la construye en México? la construye en México una vez que regresa de Alemania yo estaba, yo estuve en su doctorado y estuve trabajando a través de conozco de quien sabe que subsecretaría del departamento de la jefatura de Quinta de Doble sí, este pero una vez que regresa fue un miembro o jefe creo de un departamento de estudios de investigaciones interdisciplinarias y eso quizás también lo haya incluido para este trabajo porque es el momento en el cual nos llega toda la fuerza de las teorías de la inteligencia y la decepción que nos llegaron de la universidad de los fans alemana, por supuesto y estas teorías lo primero que nos dijeron es no existe la pureza de los géneros y lo cual es una realidad entonces permitió ya que el sociólogo hubiese trabajado con el antropólogo con el historiador con el filósofo con el narrador todos podían trabajar un mismo objeto y eso ha entrecido bastante todo el trabajo intelectual y todo el trabajo cultural es histórico ¿es histórica o es política o de las dos cosas? ¿la novela? las dos cosas en el momento que ya estamos instalados en esta imposibilidad de pureza de géneros entonces adquiere ya un carácter político un carácter histórico ¿por qué? porque está instalado en el texto cultural y el texto cultural es todo el trámalo de la realidad entonces uno puede leerla desde el énfasis de la parte histórica pero también puede leer los énfasis de la parte evidentemente política o desde la parte literaria con la construcción de personajes es desde la parte morosa desde muchísimos ángulos que puede leer es más hay quienes pueden leer solamente la parte de las cruzadas a sabiendas de que es una historia de las cruzadas que está escribiendo un personaje de la novela pero está bien leyendo las cruzadas otros tratarán de encontrar lo que se está diciendo con las cruzadas y se va a encontrar con otra parte fácil de la historia de México entonces eso es lo que hace a riquísima la difícil costumbre de estar lejos lo único que no me lamentaba es que no me atrevía a publicar el escrito que había hecho sobre ella porque yo decía no, esto es muy verde y cómo la voy a publicar y ahí contaba si va y si contra el otro pero a lo mejor porque eran muchas frases particulares y mis frases particulares son muy míos muy riquísima muy riquísima ¿pero es antes de la revolución o después? es antes la novela me cuesta un año y termina el último capítulo que termina el 18 de noviembre del 1910 ¿ya había pasado la revolución o no era? no no, nada había pasado no había después de que al final nos va anunciando que nos va anunciando un señor chajarito este, calvito que se llamaba Francisco Pimodero y ahí es donde empezaba la revolución bueno pues muchas gracias y a todos los que nos vemos muchas gracias muchas gracias gracias